Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de unboxing Bueno, como veis hay intro nueva en el canal, me la ha hecho una chica que conozco Así como también el banner y todo lo demás Si queréis saber de ella y que os informéis de cómo hacer lo demás Me dejáis un correo electrónico aquí abajo en la cajita de descripción O me mandáis un correo electrónico y os paso los datos de esa chica Que además como veis lo hace genial Y bueno, vamos a lo que vamos Si me notáis un poco rara la voz es que estoy acabando de curar de un catarro, un resfriado que he tenido Y todavía estoy un poco sentida de la voz Pero bueno, vamos a lo que vamos que es un unboxing Es de la caja de literaria de noviembre de Book Essence de Velas Que tiene temática de El Señor de los Anillos Además yo me la cogí porque estoy en una especie de club de lectura, grupo de lectura además de J.R.R. Tolkien Y bueno, aquí viene la caja, viene un poco dobladita Pero bueno, me imagino que sea por el envío de correos De correos que me vino por correos En tu Mystery Box te estaba esperando Abre, curiosea, disfruta Bien así Con varias frasecitas Bueno, veis como es la caja Y como siempre la vais a ver vosotros antes que yo Si os voy a abrirla porque ya sabéis como va esto La ven ahí envueltita Voy a enseñar todo Uy, un montón de cosas Mira, lo primero del todo Esto me encanta Siempre he querido tener un funko Y bueno, aquí viene un llavero mini funko De Frodo Frodo Bolsón De Señor de los Anillos Vamos a abrirlo y ver como es Me encanta Que siempre he querido tener un funko Bueno, sería así Me encanta porque trae la espada La capa El anillo colgado No sé si se verá ahí Pero trae el anillo colgado Me encanta No sé si lo dejaré en la cajita O quizás Los pondré así tal cual Lo que sé es que En el llaveo no lo voy a llevar Porque es muy grande Pero bueno, está genial Por eso que os digo Porque siempre he querido Tener un funko Bueno, ya lo guardaré después Que hay muchas cosas ¿Qué más hay por aquí? Bueno, hay una tarjetita Dice ahí Book Essence Verdas literarias 100% Soja ecológica Y además Tengo una cartita Que dice Una cartita Una notita Que dice Hola, gracias por confiar En Book Essence Esperamos que disfrutes De cada producto Un saludo a Book Essence Más cositas Mira Un caramelito Que no sé Que será De fresa Frambuesa Un marca páginas Además, mira Viene genial Vamos a ver Que marca páginas son También me imagino Que sea de la temática Del señor de los anillos Mira Esta de No me acuerdo Como se llamaba La elfa Con él Con Frodo Que dice Esta misión Te ha sido Recomendada Te ha sido Encomendada a ti Frodo de la comarca Y si tú no Encuentras la salvación Nadie lo hará Por detrás es blanco Luego tenemos Este de Gandalf Este de De Sharuman y Gandalf Luchando Y luego Las letras que trae El anillo De un anillo Para todos Un anillo Para gobernarlos Y demás De momento Me está encantando Bueno Esta postal De los De los De Rins Que son Eh Me saldrá Los de la primera parte No me acuerdo Ahora como se llama La primera parte De si no los anillos Bueno Ahí lo veis Más cositas Que hay por aquí Uy hay una cajita No se que vendrá Vamos a ver No creo que sea No creo que sea el anillo Pero Viene una bolsa dentro A ver si va a ser el anillo Tenía uno hace muchos años Pero no se que fue de él La verdad Viene así En esta bolsita Y a ver Que es No es el anillo Pero me encanta Es la Un colgante Que es de Fashion Jewelry No se Que es el Colgante Que tiene la elfa Si no me equivoco Que es de una flor Me encanta También Y luego Bueno Lo de Las velitas Son dos Que vienen así Bastante bien envueltas Y vamos a por esta Primera A ver esta De que es Esta es de Galadriel Mira Galadriel La elfa se llamaba Galadriel Dama de Lorien Si en color blanco Viene dentro Como con estas Flores secas Huele muy Muy dulce Huele a flores Totalmente Muy dulce Y luego La otra A ver Cuál sería A ver Es la de la Comarca Charmano Vegana Sería así Traen todas Estelito Aquí alrededor Esta es sencilla No trae nada Pero parece Parece más Una que la otra Esta huele A verde Huele a plantas Huele a verde A hierbas Vamos Lo que sería La comarca Que es muy verde Y bueno Todo esto Es la caja Del señor Del señor De los anillos Como siempre Espero que os haya Gustado el vídeo Decidme aquí abajo También que pensáis De la nueva intro Como siempre Espero que os haya gustado Le deis a me gusto Suscribíos a mi canal Y lo compartáis En todas Vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por ver el video